Hola, mi nombre es Nayipaya Bueno pues el día de hoy les traigo por fin mi colección de maquillaje Se los voy a enseñar tal cual tengo las cosas, no les voy a acomodar más bonito de lo que es Así es como tengo las cosas, sé que tengo mucho maquillaje Y pues es algo que yo quería, yo quería tener así mi vanity No exactamente como está ahorita, en el 2020, a finales de este año estamos decretando tener algo mejor Pero sí es básicamente lo que yo había dicho que quería Entonces esto no es con el afán de presumir nada porque se me hace muy tonto presumir cosas materiales Pero sé que les puede servir como de ideas para organizar o igual inspirarse en lo que ustedes quieran lograr este año Comprar, tener, etc. Y pues si les gusta el maquillaje a mí me encanta ver este tipo de videos No soy la persona mejor organizada ni la mejor acomodando cosas Pero pues así es como se ven mis cositas y me gustan mucho Pero antes de empezar con mi video les quiero invitar a que se suscriban Si no están suscritas también recordarles que en Instagram tengo un sorteo en este momento Tengo una paleta de lluvias plays, un fijador de MAC, entre varias cositas Es como que un ponchecito, así que si quieren participar aquí les está apareciendo mi Instagram Para que vayan y participen Y ahora sí las dejo con el video, espero que les guste Miren así se ve mi espacio de maquillaje Sinceramente iba a limpiarlo para enseñárselos todo ordenado Pero creo que no tiene caso porque hay que ser realistas, así se ve normalmente Ya llegó la metiche Vamos a empezar por el área de arriba Aquí arriba tengo mi cinta porque ayer la estaba utilizando Tengo varias cosas que no deberían ir amontonadas Porque quiero comprar otro de este pero no lo he encontrado igual de la misma medida Pero tengo esta coronita que tiene todas mis esponjas Tengo una foto de mi bebecito Tengo el body mist que estamos usando ahorita mi esposo y yo Porque es de mi esposo para mí me gusta y lo uso Y esas brochas nuevas de Luxie que nunca usé llegaron en una Boxychart Tengo este set de Beauty Creations Que trae a Olivia, Elsa, Ileana y Ana Sí, Ileana y Ana Trae cuatro paletas, me encanta Me encanta porque se almacenan súper bien Ay disculpen mi tomoladera de mano Bueno, en la parte de atrás tengo ese cuadro que dice Buenos días hermosa Y mi cosita esta que pedí en Chain que nunca usé Es que esto lo pretendía poner en el otro lado Pero no encontré el otro cuadro En la parte de atrás vienen Están unas cremitas que les conté que me mandó Influencer Este de los cuadros es la parte de arriba Tengo estas brochas porque las quiero meter a un sorteo Unos aretes que utilicé hace unos días Unas pinzas que no deberían estar aquí Les digo que quise hacer lo más transparente posible Tengo todas las paletas que tengo de Lluvias Place Estas dos me falta hacerles reseña o maquillaje o lo que sea Por eso están en su caja Tengo mis brochas limpias Estas son brochas nuevas que son de Lluvias En la parte de atrás todas las brochas de rostro Tengo esta paleta de Tarte porque me quiero acabar ese rubor Y de hecho me quiero terminar la paleta Tengo este que es un... Los que tengo en mi Project Pan Mis audífonos Y el Coco Cabana que es la crema que utilizo ahorita para las piernas y codos y así En la parte de abajo se ve así Tengo el cuadro de pestañas Tengo este que es un Miss Spray Skin Mist de Farsali En la parte de atrás tengo todos mis delineadores de labios Tengo este perfume en un proyecto Este es el de la Vanilla Todos los labiales que tengo de Yuya Aquí tengo muchas chucherías Tengo la pomada de Anastasia Pero tengo como que pulseritas y cositas así Acá tengo la cinta de medir O sea, cosas que ni alcanza Aquí tengo todos mis delineadores de ojos Hay de varias marcas Bisú, L.A. Grill, NYX Wet n Wild, del Sephora Marc Jacobs, etc Y en la parte de abajo tengo todos mis productos de ceja Que como ven pues también hay muchas marcas ahí diferentes No, esto no es mucho Aquí tengo las uñas que me quiero poner ahorita Tengo este que es un removeredor de cutícula Que lo compré en Sali en México y me encanta Y pues lo tengo aquí porque me voy a poner las uñas Tengo la caja de mi iPhone Una brocha gordita que nunca utilicé Este perfume es un mini de Marc Jacobs Que también va aquí Que también va ahí Y una vela de chocolate No, de Ice Cream Y eso es lo que tengo ahí Se supone que en esta área no está nada Pero hay cosas Lo más rescatable que único de maquillaje Es mi Pandate Palette Que es la subcultura de Anastasia Aquí trato de tener las peletas Que estoy tratando de utilizar más Aunque en este momento de mi vida Solamente estoy utilizando esa Pero, ah, ese día se utilicé esta Que me gusta mucho Es de Morush Tengo esta paletita de Natasha Denona Aquí tengo la de Tran Beauty De Cassette Tengo esta de Blink de Pocket Charm Tengo las cuatro Judas Grandes Esa de Morphe por Jeffree Star La Gingerbread Creo que se pronuncia así Estas son sombritas de Morphe Que tengo aquí por cualquier cosa La Bunturon de Urban Decay La de Kaylee La Sultry Y las dos que tengo de Too Faced Estas se podrían decir Que son como mis paletas favoritas O las que más uso sin batallar Que las agarro Y sé que maquillaje voy a hacer con ellas En la parte de abajo Tengo mi canasta mensual Ustedes ya saben Todo lo que hay aquí Porque les hago un video Cada primero de mes Aquí en la esquina Tengo mi cuaderno de ideas Cuando se me viene una idea La grabo Y aquí tengo mis productos terminados Cuando se me están acabando productos Los pongo aquí Para no tener todo saturado ahí Y pues arriba solamente tengo eso Ahora vamos por los cajones Este es mi primer cajón Este... Y se ve así Este es mi primer cajón Como pueden ver Y se ve así Aquí Tengo todos los correctores Miren, les voy a enseñar por esto Aquí tengo los primers Les voy a enseñar algunos de mis primers De Wonder De Toshin Sol Estos son... Casi llegaron en BoxyCharm todos Ahora que me doy cuenta Todo eso llegó en BoxyCharm Este también Este también Este... Estos de acá los compré Pero sí Oigan Ahora que me doy cuenta Sí tengo muchas cosas de BoxyCharm Ya lo estoy extrañando Porque les recuerdo que la cancelé Pero pues sí Aquí tengo mis bases En bases yo es algo que sí Le invierto bastantito No les voy a decir que no Me gusta comprar bases de buena calidad Me ha acabado muchas El año pasado me acabé 8 Y cuando digo de buena calidad No me refiero a... Cara Sino hay bases económicas De muy buena calidad Como por ejemplo Esta de lluvias Que vale como 15 dólares Y así Pero bueno Estas son mis bases Enseñándolas superficialmente Tengo... Ah, este es un primer en stick Tengo esta Que es la de Bisú Tengo la Stay Naked Una nueva de Tarte La Full Wear De Infalible De Anastasia De Maybelline Ahí lo pueden ver Aquí tengo el polvo de Bisú Porque lo voy a usar para un video Tengo Mi alargadora de pestañas De prosa Un desmaquillante chiquito De Clinique Y la crema que utilizo Antes de maquillarme Que es la de It Cosmetics Aquí tengo fijadores Y de este lado Tengo correctores L'Oreal Urban Decay What and One Tengo ahí de todos De un montonal de cosas Pero ahí Superficialmente creo que ahí se Tengo de muchas marcas diferentes Smashbox Maybelline También es de Smashbox Creo Sí Ni sé que tengo La segunda gaveta Pues se ve así Todos estos son rubores Miren Tengo de Milani Este se rompió Y es de mis favoritos Pero es que Mati Todo me saca de aquí Tengo de UBS Place Dos De Bisú Estos son bronzers Bronzers no tengo muchos Tengo el Butter Bronzer Este de Pixie Dart Y cositas así Aquí tengo iluminadores Yo lo que más tengo Son iluminadores Eso sí Me pasé Estos son mis iluminadores Y acá todavía Más sueltos Y en la parte de atrás Tengo polvos Que a los polvos Les he dado un bajón Significativo Como pueden ver ahí Ya no tengo muchos Tengo este de Maybelline Pretty Vulgar Johan Maybelline El Amazonian de Tarte Y uno de Too Faced Esos son los que tengo De iluminadores Ya no les conté Pero tengo estos de Wet n' Wild Que son de mis favoritos Tengo como dos o tres Los Master Crown De Maybelline Que son muy buenos Tengo de Too Faced De Ofra De Maybelline De Elf Este fue mi favorito Por mucho tiempo Y este es mi favorito Natural El Lumi de L'Oreal Este es en crema Y me gusta porque Se ve muy natural también Es que los iluminadores Ustedes saben que todos Me gustan Este también me encanta Tengo el de Fenty Más de Wet n' Wild Este no me gusta tanto Es de lluvias Más de Wet n' Wild Es que Wet n' Wild Las iluminadores Súper buenos Tengo de Color Pop El de Porbe Kiki Unos en líquido Estos son de Artist Contour Tengo dos Inicio solo van paletas Pero pues como por ejemplo Este no me cabe Y lo puse ahí Esta es una paleta De contornos de él Este es el iluminador Fiji de Kaylee Mi iluminador de MAC Tengo esa paleta De rubores Esta es la de Natasha De Nona La de Alamar Cosmetics Esa paleta de rubores Me encanta La de Corfex Pur Too Faced Tarte Mi Hula Una sombra amarilla De Bisú Este es un Rubor en crema Y la de The Bun Eso es todo lo que tengo aquí En esta laveta Tengo puros labiales Y no tienen forma O sea no están acomodados De una manera Pero pues tengo de todos Estos son exfoliantes Tengo dos de esta marca Que me encantan Los venden en Ulta en 16 dólares O 10 Tengo de Beauty Creations Maybelline Almay Tengo de estos también Que me gustan mucho Acá hay otro Tengo glosses Tengo de todo ahí La verdad No soy como que de una marca No Yo uso de todo Los dos cajones No son de maquillaje O sea son de cosas Como por ejemplo Aquí tengo liga Tengo cremas Cosas nuevas Agua micelar Ese cuadro Que lo terminé metiendo ahí Porque No No me gustaba Ya Estos me los mandó Mi suegra Y son como para colgar Cositas Pero los tengo aquí Porque como no puedo Hacer agujeritos En la pared Y en el último Se supone Esto lo metió Mate ayer Tengo mi Cosmetiquera Para salir de emergencia O sea si salgo No me alcancé a arreglar Mi secadora de cabello La rizadora Y por ahí anda la plancha Todo lo que tengo aquí Es para el cabello Se supone El primero Del otro lado Se supone Que aquí solamente Están las libretas Para apuntes Los cables De la computadora Los palos del stick Los lentes Micrófono y demás Pero pues no Hay lentes también Normales Tengo esta Que es una paleta nueva Mi esquilirero Para maquillaje Tengo todos esos colores Tengo un labial nuevo Echaface El delineador De Kat Von D Y un limpiador De Fresh Eso es lo que tengo aquí Que todo eso Pues no hago No le he echado bien Ni el ojo Para serles bien sinceras Este es el segundo cajón Y vendría siendo Como mi cajón favorito Últimamente De este lado Tengo como juelas Para maquillajes Tengo cuartetitos De Bisú Me falta uno Amarillo Que no sé en dónde está Ahora que lo pienso bien No sé en dónde está Tengo estas sombras Nuevas de Stila De estas cositas Porque se me hace más fácil Aplicar Los glitter Y sueltos Y las escarchas Aquí tengo un primer De muestra de PUR Y tengo muchos De estos de Stila De muchos colores No solo de Stila También tengo de Revlon De Ulta De Alma Y todo lo que sea Como que sombra En crema De este modelo Aquí están Acá en la esquina Tengo piedritas Para maquillajes Como dramáticos O especiales Se supone Se supone que aquí Van solamente Primers Pero como ven Tengo un montón De delineadores De este tipo Este es el primer De Essence Que es muy bueno Y aquí tengo Delineadores Saben que mis favoritos Son los de Magic Mabel Y los de Naturona De mi mamá Me va a mandar Unos que consiguió De Naturona En Sally En México Tengo máscaras De pestaña Nuevas En este lado Tengo aquí Les digo Lo que son Como que Los pigmentos Neón Sombras sueltas Estos llegaron En Boxicharm Tengo Muchos delineadores De colores Y primers Por ahí andaba Ni me acordaba Que tenía este Miren Este fue mi favorito Un tiempo Aquí tengo Se supone que Aquí vayan Todos los delineadores Pero como ven Aquí tengo más En plumón Y todo eso De este lado Tengo puras Máscaras de pestañas Este es un lápiz Que me regalaron Cuando estuve en Reynoso Y en la parte Atrás Pues tengo Sombras sueltas Solamente Miren Esta es mi Gaveta de pestañas Tengo por ejemplo Acá atrás Estos de Bonchelle Tengo Estos que son De Juno De la esponja Son de esa marca No sé por qué Se ve tan opaco Creo que es por la luz Más pestañas Esta la compré En Sally Y es un guardador De pestañas Entonces puse ahí Unos de mis modelos Favoritos Estas también me gustan Mucho Las compré en Walmart Y pues sí Ahí tengo Pestañitas Más pestañitas Todo eso son pestañas Desde aquí Hasta allá Son pestañas Miren Este me lo traje De Reynoso Bueno me lo mandó Mi mamá Y aquí son todos Los labiales Que me llevé Para viajar Y mi crema De noche Mi crema De ojos Perdón Entonces esto No va aquí Aquí son más labiales Ven Disculpen a mi bendición La traigo aquí Bailando al lado mío Y este es mi cajón De paletas Ya había depurado Muchas entonces No me quedé Con tantas Tengo esta Que es de Violet Balls Tarte Urban Decay Esta es de mis paletas Favoritas Tengo una de Morphe Que es la 35B Sí es la 35B Solamente me quedé Con esta Porque es bien colorida Alicia La de Box of Crayons Ah esta es de Tarte Esta llegó En una Box of Charms Se me hace muy bonita Vean Vean que bonitos tonos Tengo esta de Morphe Que es la La de tonos amarillos Con verdes Revolution Más Morphe Aquí tengo Colourpop Violet Balls Esta me la regaló Yo sí por cierto Y acá tengo Pues más paletillas Esta me la mandó Jessy Que es la de Julia Sánchez M1 La he utilizado Nickelodeon Tengo estas Tres de Amoruz Que eran mis favoritas No sé por qué Las dejé de usar Pero creo que Las voy a poner arriba La Recuérdame La Bubble Pop Y la K-Pop Las voy a sacar Para usarlas más Y acá atrás Tengo una paleta magnética Que tiene Puse sombras ahí De unas paletas Que rompí Y solamente dije Las que me gustaban Tengo La Tizmi De Beauty Creations Esta es de Kat Von D Es la de Lingote Tengo de Too Faced Tengo esta de Alamar Ace Beauty Bisú Y Plur y Vulgar Este es mi último Cajón Y aquí solamente Tengo cosmetiqueras Tengo estos libros Yo tengo libros En todas partes Y unas cositas Que le voy a mandar A Josie Sí mi amor Ese No Ah y este set Es un de brochas Se me olvidaba Que este sí Lo tengo aquí Completito Es un set De brochas Miren Pues sí Eso es todo Por el video Espero que les haya gustado Mi espacio Está bastante simple Es funcional Para mí Y pues me gusta mucho Así que nos vemos En otro video Adiós Chau